La medida radical que tomó la Defensoría Pública es por la imposición de nuevos horarios laborales que consideran abusivos y por la desigualdad laboral y la falta de incremento salarial. La Federación de Trabajadores de la Defensoría Pública denunció que la resolución obliga a los defensores públicos a trabajar fuera de su horario regular, lo cual califican como explotación laboral. Exigen el cambio de altos funcionarios del Ministerio de Justicia a quienes responsabilizan por estas condiciones. Bueno, en primer lugar, respecto a la huelga de los defensores públicos desde esta tribuna, deseo expresar mi apoyo a esta petición que están haciendo. Sin embargo, es necesario que se vean acciones para que no se efectúen los quiebres de juicios que se están produciendo en la Corte Superior de Justicia de Ucayeli, específicamente en los procesos de omisión a la asistencia familiar. Pero esta huelga ya está afectando a los juicios orales, sobre todo de alimentos, los cuales se están quebrando, perjudicando a los niños que están abandonados por sus padres y por intermedio de un juez exigen que les paguen sus alimentos. Básicamente pienso que debería existir una directa coordinación entre el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayeli y bien con el defensor coordinador para prever este tipo de situaciones, porque así como la Corte tiene órganos de emergencia en el mes de febrero, también cuando se producen huelgas en la Defensoría Pública debería existir este tipo de solución. ¿El abogado también podría enviar una relación de abogados, sobre todo a los recién ingresados, para que se pongan a disposición en estos casos de emergencia? Por supuesto que sí. En mi gestión siempre ha existido la voluntad. Estimo que en la actual gestión también existe esa predisposición. Evidentemente hay que hacer coordinaciones necesarias, porque en muchas ocasiones remiten la lista, pero no existe esa disponibilidad del abogado. En todo caso es cuestión de coordinar directamente quiénes realmente están dispuestos y están prestos a participar de estas audiencias y es sencillo simplemente hacerlo. El único tema que se tiene que abordar es que haya voluntad para hacerlo. La Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública iniciaron la huelga nacional indefinida por el atropello de sus derechos laborales con imposición y cambio de la jornada de horario laboral, desigualdad e incremento salarial, entre otros reclamos que realizan en su huelga general indefinida que se realiza a nivel nacional en todo el Perú.